Todos los 7 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud como conmemoración de la creación de la Organización Mundial de la Salud. Cada año tiene un eje temático específico. Este año se trabaja la depresión, pero desde la carrera y en realidad desde la iniciativa de los estudiantes se decidió trabajar con varios, varias temáticas o varios ejes temáticos acá en la Plaza Juan B. Justo. ¿Por qué se eligieron estos temas y no otros? Mira, la iniciativa surge específicamente de los estudiantes de todos los años. Acá están los chicos de primero, segundo, tercero y cuarto año de la carrera y se eligió esto en función a las temáticas que permiten a la población conocerlas y más que nada para hacer promoción y prevención. Entonces vamos a ir a recorrer todos los puestos y también invitamos a la gente a que se sume a las próximas actividades. Exactamente. A lo largo de todo este año se van a trabajar en diferentes actividades, en diferentes jornadas y siempre los invitamos a toda la población para que se acerque, participe y aproveche.